No pueden ganarnos, no pueden ganarnos, ahora si quedarle somos imparables No pueden ganarnos, no pueden ganarnos, ahora si quedarle somos imparables Ya parecen tortugas, se cuelgan del talento, pero van muy lento Y ya se levanta el cuello, lo siento, pero no es nada nuevo Si quieren competir, no más dime, yo no juego Es cierto, que carecen de talento, pero en cualquier rato les llegará el momento No me voy tan lejos, si no está a mi nivel, diles que vi lo que puede suceder Así es el problema, es alcanzarnos, si no puedes subir, entonces quédese abajo Y si no hace caso, la cosa se pone gruesa, de la Z21, él es tuyo, la realeza He llegado y tú me viste, a tu lado si no quieres que te pise Eres un novato que me diste y te diste, eres un bebé que todavía cuenta chistes Y tú para mí no existes, le saco la meta, será mejor que no se meta Si no quieres sentir como las balas lo penetran El maníaco volvió de vuelta, y como siempre el Kevin los penetra Me dan risa porque ni siquiera me tientan, a ti te gustan los mentales Entra en mi colonia, para que veas que vivo, no sales Fama es lo que quieres, pero nunca la tienes Yo no sé ni para qué se metieron a esto Ni tú ni él, pueden con mi verso No pueden con esto, somos los maestros Oiga como le meto, yo rápidamente lo reviento Usted sabe que no tiene talento, tu flow es tan lento Hey yo va, estaba pa' que le quede Rupi a la familia, los reyes del hemisferio Primer bloque, el heavy, Z21 rey Primer bloque, el heavy, Z21 rey